¡Buenas noches! Y en un avionero de López Ramón Y en un avionero de López Ramón ¡Buenos amantes a los viejos de la vía! El Chapito Pero la noche ya No ves como el sueño Que hay de novedad Y la pinoja Cerveza No está relajado El que es Que más alrededor No está ventilado El que te crea De hecho Lo deseo Pero al timón Me la recargamos Y su fe de noche Otra vez Yo me voy a juntar El que me voy a creer Que me va a regresar No me voy a juntar De hecho De muchas gracias Yo no voy a juntar Y no voy a juntar Por favor No lo hagas El Chapito No lo hagas El Chapito Es el Chapito El Chapito Tenga las manos Lo que va No lo hagas 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 Ahora sí Que el gobierno De espalda Se fueron Por las No lo hagas No lo hagas Dios es Nunca lo hagas Tenga la tierra Dice En mente Cómo hacer las cosas Mas a los ojos Muchos 22 A quienes les llevo aspiration Dice 75 ¡Suscríbete al canal!